Hoy escucharás el sonido innovador de una notación que suena más de todo y a otro nivel. Luis Carvalho sabe el tiempo, por la maldice, talento de experiencia y el primer y sin nombre de los pistoles de Urián Andrés. Luis Carvalho sabe el tiempo, por la maldice. Luis Carvalho sabe el tiempo, por la maldice, talento de experiencia y el primer y sin nombre de los pistoles de Urián Andrés. Luis Carvalho sabe el tiempo, por la maldice, talento de experiencia y el primer y sin nombre de los pistoles de Urián Andrés. Luis Carvalho sabe el tiempo, por la maldice, talento de experiencia y el primer y sin nombre de los pistoles de Urián Andrés. Luis Carvalho sabe el tiempo, por la maldice y el primer y sin nombre de los pistoles de Urián Andrés. Gracias por ver el video.